Bien, antes, como dicen en mi tierra, y bueno, primero todo, un dicho bastante producido de que los bienes han sido, los bienes han vencido. Y en primer lugar, y antes de empezar, para ir a la Revolución, pues me gustaría dar las gracias a la cogería del Santo Espíritu de la Revolución, y muy particular a su babalesa, a María José González, a Carlos, a las manos, a todos los que han puesto todo su empeño para que hoy estemos aquí y esto se lleve a cabo. Desde aquí les le pido a todos ustedes un buen gusto. Gracias. 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 Gracias a todos nuestros compañeros que han estado tan límite bien, y para ello también, en controlarnos, que son muy maravillosos. Bueno Llega el domingo del año Palmas y oligo de oro Ya comienza sevillano La pasión del adentro Vienen sonando a Sevilla Por la calle de la baluna Calla y escucha chiquillas Que suenan como ninguna En volviendo el estandarte Anuncia con devoción En nuestra música Sarte pentagramas de pasión Como cada primavera Ya se repite la historia Y como el poeta de guerra Te lo deseo ¡A la gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Iguala! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡No! 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 ¡Al compás de La Laguna! Si quisiera ahora, para volver a la comunicación, me gustaría pedir un pequeño favor. Un pequeño favor de vosotros que intentéis transportar así un poquito a Sevilla. Menos que el de La Coloca, que es el de La Coloca que se lo soy, y se sienta allí en un símbolo del que vamos a hablar. Ya que hace dos años, nuestro querido amigo Rafa Rosa de Serna, nos requirió para el primer entregón del TACCORTIMO de Sevilla. El que tuvo lugar en el patio de la Iglesia de Divino Salud de Salud y Salud de Salud. ¡Muy bueno! Sí, señor. Y lo en el mismo, pues, él fusionó ese ánimo de su padre, el artista que tiene con nuestra música. Y el resultado fue lo que ustedes van a ver. Porque todo ocurre cuando un buen día, una vez comentó con su compañera. ¿Quién está tocando lo que se oye hasta en el cielo? Si te digo la verdad, y mira que pongo el bien, no lo adivinará quien está habitando el sueño. ¿De quién será ese compagio y esa forma de tocar con tanto sentimiento? Pues ya tengo la solución. Bajemos hasta Sevilla y así sabremos quiénes somos. Pero no están los pasillos. Han perdido la razón. Bajar sin pedir permiso y con las horas que son, sin aguantarse nadie. Atrévete yo mi flow. Vamos antes que San Pedro nos vaya a cerrar el portón. En la primera reunión, en la segunda reunión, en la segunda reunión. En la segunda reunión, en la segunda reunión, en la segunda reunión. José Felipe Martínez данzel de Rubén y la segunda reunión. Feliz en la segunda reunión entre ellos. Así que, en la segunda reunión, y con dos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!